Recordarte rápidamente que este video es patrocinado por BSG Latam Si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse Puedes encontrarlos directamente en esta página BSG es auspiciante oficial del canal Si te animas a hacer alguna compra recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto Que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar Si te animas a hacer alguna compra recuerda que el link va a estar aquí en la descripción Para que vayas directamente a la página y puedas realizarla Gracias por ver este anuncio Com prueba Quédate Wow ¡Suscríbete al canal! 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 PUT THE TOP IN HERE, PUT THE TOP INSIDE, INSIDE THE CAR, INSIDE THE CAR We have Jumper over there PUT IT PUT IT PUT IT PUT IT I'm onto the roof, ok? Ya, here's the second floor, we have one here Close, close Are you a thirst? Get me That's it Hold that I got a man, I got a man I got three I got a man You're so afraid And that's all Guk I'm out, I got Guk 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 Dr. I killed, I killed one, I killed one, killed one, killed one, killed one. He gonna die, Monty de Sun, Monty de Sun, he gonna die, he gonna die. ¡Suscríbete al canal! 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 We have Octane! We have Octane behind us! We have Octane behind us. We have Octane behind us. He's going to jump up. He's behind us. ¡Gracias! No se por qué estaban peleando allá esos güeyes, no había necesidad, güey. No había necesidad, güey. No había ninguna necesidad, güey. No había necesidad de pelear eso, güey, ¿sabes? Cero necesidad, güey, de pelear eso, güey. Cero necesidad de estar encarando al otro equipo y caer en medio de nosotros, güey. Cero necesidad, güey, ¿sabes? Será que literalmente quedarnos atrás y cuidar el Zip, güey. Pero bueno, ya pasamos a Diamante 1, a la verga la demás, güey. Bros, estamos cerca, bros. Llegamos a Diamante 1, bros. Después de ya... ¿Cuántas horas? Después de ya 5 horas y media, güey. Comenzamos con cuántas? Con 31... Con 29, güey. Con 29, son 34 horas. Porque nos hicimos para llegar a Diamante 1, güey. Aquí nos quedamos con 33. Y mañana ponemos las 34 horas, ¿nos parece, bros? Bros, me voy a ir a descansar, hermanitos. Me voy a ir a descansar, bros. ¿Quieren que abra un pack? ¿Que abrimos un pack? Yo me tiro. Papi, nos vamos mañana temprano, ¿nos parece? 11 de la mañana, chiquitos. 11 de la mañana es para llegar ya a Maestro el día de mañana, ¿sale? Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye, bros.